Dios le bendiga, Dios le guarde, este es su amigo, su hermano evangelista, Dani Osorio, amén. Queremos saludar a todos aquellos, amén, que estarán entrando a mirar este video, amén. Todos aquellos que están entrando a nuestro canal de YouTube, les saludamos de una forma muy especial. Saludamos a todos aquellos que son dentro y fuera de Estados Unidos, el Caribe, Centro y Sudamérica, Europa, amén. Les saludamos de una forma especial, este es su amigo, Dani Osorio, amén. En esta ocasión, amén, queremos hablar, amén, un poquito de guerra espiritual. Si usted ve que los videos que estamos haciendo son cortos, es porque no estamos aquí todavía con la intención de hacer estudios, ni estar por tiempos muy prolongados, sino que simplemente estamos tirando un corto pensamiento. Por eso usted va a ver que no, verdad, que no abrimos Biblia ni nada de eso, pero usted va a poder ver que mientras hablamos, estamos hablando totalmente la Biblia, amén. Así que le saludamos nuevamente. En esta ocasión quiero hablar un poquito de guerra espiritual. Quiero hablar un poquito de guerra espiritual, amado, y sabemos, amado, que estamos en una guerra. Esto es una guerra, lo que vivimos como creyentes, como cristianos, vivimos en un combate. La Biblia, verdad, nos presenta en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante. Allí Pablo habla de que estamos en una guerra. Y él comienza diciendo, verdad, que es revestido de toda armadura de Dios. Y en otra ocasión voy a hacer un pequeño estudio hablando un poquito de lo que es la armadura de Dios, porque a veces tenemos gente que, verdad, que dicen, Señor, revísteme de tu armadura. Y eso se considera una oración que prácticamente, pues, está, diría yo que fuera de orden, ya que la armadura es algo que no se le pide a Dios, sino más bien que son unas aplicaciones que como creyentes tenemos que llevar a cabo. Pero eso estaremos hablando en otra ocasión. No obstante, en esta ocasión, pues, solamente lo que quiero es hablar es de cómo Pablo establece, amén, en Efesios, capítulo 10, 6, del verso 10 en adelante. Él habla de una guerra espiritual y luego en el verso 12, él dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados potestades. Y comienza a enumerar el gobierno de las tinieblas, amén. Y esto es importante entenderlo, amado, que nuestra guerra no es contra seres humanos, no es contra nadie, amén. Inclusive, cuando defendemos la sana doctrina y defendemos la palabra de Dios, nuestra, ¿verdad?, nuestra guerra no es con ningún ministro que piense contrario a nosotros, sino que nuestra guerra siempre será a favor de la doctrina, amén. Y nuestra guerra es contra las fuerzas espirituales, contra Satanás, contra las doctrinas de demonios y todo aquello que tenga que ver con las tinieblas, amén. Y quiero hablarle de esta guerra espiritual, amado, que estamos viviendo en el día de hoy. Cristo dijo en cierta ocasión, vi a Satanás descender del cielo como un rayo, más es aquí otro y poder de hoyar serpiente y escorpión y contra toda fuerza del mal. O sea, desde antemano, ya sabemos, ¿verdad?, la caída de Satanás como Cristo, amén. Dice, vi a Satanás descender del cielo como un rayo, o sea, Cristo está hablando, ¿verdad?, de aquel evento, amén, que se pudo haber dado antes del Génesis, donde Satanás fue lanzado a esta tierra, amén, por haber deseado ser igual a Dios. Pero, amado, lo importante aquí es que Dios, amén, nos ha dado poder y autoridad contra toda fuerza del mal, amén. La Biblia dice que aunque el espíritu del príncipe se salte contra ti, no deje tu lugar, amén. Estamos en una batalla terrible donde Satanás, y cuando hablo de Satanás, quiero, ¿verdad?, enfatizar de que él no es omnisciente, él no es omnipotente, él no es omnipresente, él no puede estar en todas partes a la misma vez, pero tiene suficientes demonios y espíritus inmundos capaz de hacer de que la tierra completa sea forrada con estas malicias, amén. Y cuando hablamos de Satanás, sabemos que él no es omnipresente, él no puede estar en todas partes, pero, aleluya, tiene un ejército de guerra espiritual, tiene un ejército de demonios y de espíritus inmundos, amén, que están atacando. El apóstol Pedro dice, el cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. En otras palabras, Pedro está diciendo que hay una guerra y todos estamos involucrados en esta guerra. Es una guerra infernal donde el apóstol Juan dice, amén, allá en Primeras de Juan, capítulo 5, verso 19, el apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y esta es la guerra, una guerra de odio que el mundo está viviendo, amén, tanto lo que le sirven al Señor como los que no le sirven al Señor, porque aún los que no le sirven al Señor están presos por las fuerzas de las tinieblas. De tal manera que el apóstol Pablo habla en Corintios y dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Bueno, amado, y esa es la guerra que estamos viviendo, una guerra acampal, una guerra de odio. Y yo quiero presentar unos detalles aquí importantes, amado. Hay dos formas de que Satanás nos ataque, el Señor los reprenda. Hay dos formas en que los demonios puedan atacar tu vida. Número uno, ellos atacan tu vida cuando tú le abres puertas, cuando tú le das lugar a Satanás. Por eso es que el apóstol Pablo, en cierta ocasión, hablando de la ira, como un sentimiento en la cual Satanás percibe, Satanás está mirando. Él no puede leer tus pensamientos, pero él mira tus acciones, tus actitudes, y por ahí se infista. Por eso es que Pablo dice que, ¿verdad?, que hay grau, pero no pequeños, ni dejar que el sol se ponga sobre vuestro el ojo, ni deis lugar al diablo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que en la ira de Dios, dice Santiago, que en la ira de Dios no obra la justicia de Dios. O sea, el problema no es enojarse, el problema es cuando comienza a pasar las horas, cuando comienza a pasar el día, y Satanás puede percibir que hay una raíz de amargura que está creciendo en esa persona, y eso le da lugar a Satanás. Es por eso que el mismo apóstol Pablo también, en una ocasión, él dice, yo temo que como así la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean también extraviados. ¿Por qué? Porque el apóstol entiende que a Satanás se le puede dar lugar de mucha manera. Se le puede dar lugar a través de lo que tú miras. Se le puede dar lugar a través de lo que tú oyes y de lo que tú hablas. Inclusive, se le puede dar lugar a Satanás aún con lo que tú tocas. Hay cosas que son malditas, que tú no puedes tocar. Hay cosas que dice la Biblia, apartado y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré por hijo. Hay lugares que tú no puedes pisar. Hay lugares que lo que hay es contienda, pleito, chisme. Hay lugares que tú no puedes visitar, a menos que el Espíritu Santo no te dirija para que tú vayas para esos lugares. Hay lugares que no podemos entrar. Hay cosas que no podemos mirar. Hay muchas cosas que no podemos escuchar. Y tenemos que cuidar nuestra lengua, dice Santiago. Bueno, amado, y esto es una guerra infernal. Es una guerra contra fuerzas del mal. Y esa es la guerra que estamos viviendo en el tiempo de hoy. Entonces, esto es una de las formas en que podemos darle lugar a Satanás. Cuando a través de los sentidos, de lo que vemos, escuchamos, hablamos, pisamos, le podemos dar acceso al enemigo. Podemos abrir puertas para que él entre. Es una de las formas. Amén. Pero ahora yo quiero hablar de otra forma y es la forma como le pasó al patriarca Job. Job, aleluya, era un hombre que el mismo Dios había dado testimonio de él. Dijo, este hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, un hombre que tenía el cerco de Dios. Pero llegó el momento en la que Satanás quiso atacarlo. Y esta es otra de las formas en la cual Satanás nos ataca. Y es cuando Dios le da el permiso. Pero es interesante que el libro de Job revela de que aunque Satanás se antojó de él. Aleluya, porque él andaba zarandeándolo. Y esto me trae a la memoria lo que pasó con Pedro. En cierta ocasión, Cristo le dice a Pedro. Mira, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Me ha rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, en otras palabras, Cristo le está diciendo a Pedro desde antemano. Tú me vas a fallar, tú me vas a fallar. Pero ya yo rogué por ti para que tú te puedas levantar. Lo importante en esta guerra no es que te caiga, es que te levante de nuevo. Amén. Y que tú puedas entenderle que no importa lo que haya hecho. Abogados tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. La Biblia dice que el que peca, que el que practica el pecado es del diablo. Aquel que practica el pecado se convierte, amén, en hijo del diablo porque está haciendo una práctica. Pero si tú has fallado, lo que tienes que humillarte y cerrar esa puerta. Pero volviendo al tema de Job, dice la Biblia que, aleluya, hay unas áreas en las cuales Satanás comienza a atacar a Job. Pero fue porque Dios le dio permiso. Vemos que primero Job tenía un cerco. Y ya parece que Satanás lo estaba velando porque cuando Dios le dice ¿De dónde viene? Él le dice de rondear la tierra. Andaba por la tierra y rondeando. Y cuando Dios le dice, cuando Jehová le dice a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, temeroso, perfecto, apartado de mal. Y él le dice, bueno, tú tienes un cerco. O sea, esto da a entender de que ya Satanás lo estaba zarandeando. Estaba velándolo. Pero Dios le tenía un cerco. Si tú le eres fiel a Dios, Dios tendrá un cerco alrededor tuyo. Esa es la Biblia en el Salmo 91. Dice bien claro allí en el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y más adelante dice, caerán a tu lado mil y a tu diestra diez mil. Más a ti no llegarán porque Dios te cuida. Dios te protege. Pero Satanás siempre buscará la forma de querer atacarte y muchas veces te va a querer poner la prueba. Y Dios se lo permite porque Dios va a ti. Tú eres un campeón. Tú has sido forjado, aleluya, para guerrear. Por eso es que el salmista dice, tú eres quien adiestra mis manos para la batalla. Tú eres un campeón en las manos de Dios. Dice la Biblia el apóstol Pablo, hablando en Corintios, él dice que por cuanto Cristo venció, nosotros también venceremos. Y vemos que Dios le permite a Satanás que ataque a Job. Y vemos en las áreas que Satanás ataca. Pero lo más interesante de esto es que dice la Biblia que Dios le dijo a Satanás, ve y tócalo, más guarda su alma. Y podemos ver de que cuando tú le eres fiel a Dios, Dios va a permitir que Satanás te ataque, pero siempre va a poner un límite. Satanás no puede pasarse de la raya. Dios siempre le pondrá una raya a Satanás hasta dónde llegar contigo. Porque mientras tú te mantengas fiel a Dios, Dios no va a dar pruebas que tú no puedas sobrellevar, sino que justamente con la prueba Dios siempre te dará una salida. Hay a veces que cuando Dios le permite a Satanás que te ataque, Satanás te hace creer que él te ha metido en un laberinto. Él te hace creer de que tú no puedes salir de las circunstancias que tú estás viviendo. Pero es mentira de Satanás, porque Dios no da carga que tú no puedas sobrellevar. Y cuando Dios permite que Satanás te ataque, es porque ya Dios ha puesto unos límites. Dios le dijo a Satanás, tócalo, tócalo, vete, atácalo, pero no toque su alma. Le puso unos límites a Satanás. Entonces, yo quiero terminar con esto, amado, porque hay cuatro facetas en las que Satanás siempre buscará atacarnos. Acuérdate que Satanás sabe más por diablo que por... O sea, que sabe más por viejo que por diablo, perdón. Dice, amén, dice el dicho que Satanás sabe más por viejo que por diablo. Y él siempre buscará una faceta para atacarte. Podemos ver reflejado en la vida de Job que, número uno, le atacó su finanza. Cuando le mató todos los ganados. Luego dice la Biblia que le atacó sus hijos, matándole a todos sus hijos. Tenía siete varones y tres hembras. Todos se fueron a justes. Todos los muchachos murieron. Y luego de eso podemos ver que dice la Biblia que luego lo tocó con una salna maligna. Satanás quiere atacar tu salud. Y como último, dice que su esposa le dijo, oye, todavía tú retienes tu integridad. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Es lo último que Satanás buscará atacarte. Cuando Satanás te ataca la finanza, comienza a atacar tus hijos poniéndolos rebeldes. Poniéndolos, amén, que no quieran saber de Dios. Después Satanás comienza a atacar tu salud. Y todo esto, amado, tiene una explicación profunda. Pero estamos aquí para hablar algo rápido sobre la guerra espiritual. Satanás buscará, Señor los reprenda, buscará atacarte. Dije en la finanza, en los hijos, en la salud. Y lo último que te queda, que es el apoyo que tú puedas tener. Buscará voltearse contra tu matrimonio. Buscará que tu matrimonio se ponga en contra de ti. ¿Y sabe por qué Satanás, como último recurso para derrumbar a un hombre de Dios, es levantarse en contra de su matrimonio? ¿Sabe por qué Satanás hace eso? Porque él entiende lo que dice el libro de Eclesiastes. El libro de Eclesiastes dice que dos cordones pueden más que uno. O sea, que dos pueden más que uno. Que la soga de doble cordón puede más que uno, porque es más difícil para romperse. Y cuando Satanás logra levantar todo este tipo de guerra contra ti, lo último que usará es levantar tu matrimonio, es romper tu matrimonio. Esta es la guerra que estamos viviendo. Guerra contra los poderes de las tinieblas. Pero vamos a vencer en el nombre de Jesús. Todo lo que yo he hablado hasta ahora es mostrándote por la palabra la guerra espiritual que tenemos. Pero la Biblia dice que por cuanto Cristo venció, nosotros también venceremos. La Biblia dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Si tú amas a Dios, yo vengo para decirte que las cosas buenas y malas obrarán a tu favor. Todas las cosas, dice que todas las cosas obran para bien. Cuando lo venga lo bueno, viene lo bueno. Pero aun cuando venga lo malo, también sobrará para bien. Acuérdese, amado, el crecimiento del hombre no solamente es hacia arriba. Aun cuando vas para el frente y aun cuando parezca que vas para abajo, estás en crecimiento. Acuérdate que Satanás es un monigote de Dios. Es un instrumento que Dios usa para hacerte crecer. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Si tú quieres ganar esta batalla, si tú quieres ganar esta guerra, tienes que entender que tienes que buscar el recurso de Dios. Tienes que buscar a Dios de rodillas. Aleluya, dice la Biblia que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Ya no necesitamos el cuchillo, ya no necesitamos el revólver. Ahora tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos la vigilia, tenemos la palabra. Y con esto tú serás más que un vencedor en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, este es tu amigo y evangelista, Dani Osorio, hablándote textualmente la guerra espiritual que tenemos. Una guerra infernal, una guerra contra los demonios. Están buscando atacarnos. Oye, pero dice la Biblia que vamos a vencer en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, aleluya, que nosotros tenemos el espíritu de Dios. Tenemos las arras del espíritu. Y vamos a vencer, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios te bendiga, este es tu hermano y tu amigo evangelista, Dani Osorio.